Música Música Cada que amanece voy haciéndolo mejor Esos fucking bitches van haciéndolo en slow car Prones se me ponen de pechito y así no Porque quieren darnos pena y conseguir así todo Se retorcen en el fango casi que no me dan asco Pinche perro está pelado no mereces el control El desmadre está cabrón se nota que te dejó Bromas en el cerebro y ahora estás todo loco Hay encuentros en el barrio que cuestan el pellejo Si no entiendes eso no eres más que un simple pendejo Pa' la vida hay que ser verga y si la verga te jodió Vuela todo y hasta luego si me ves será un honor Sigo con mi mierda hasta que no pueda más Que siga la loquera hasta nunca terminar Esta vida es una reta y todos la pueden jugar Pero todos lo sabemos, pocos sabemos ganar Yo soy la magia negra jodemos Que se den cuenta de la revolución de apetenta Y tumbo tumor a los morros como varios Morros con un lado con el show y con el mayo Yo soy la magia negra jodemos Que se den cuenta de la revolución de apetenta Estoy pensando en el siguiente acto Tú y tus velas solo están mirando Mientras magia negra está tomando el mando Vete acostumbrando porque esto está pegando 4 o triple 6 o no es lo que te está gustando Bájale de huevos porque no estamos jugando Busca entre las sombras, desde ahí te estamos acechando Hace años tengo un pacto con el diablo Buscas puros putos likes pero solo te distraes Si te duermes vas pa' atrás, no vales la pena en realidad Estoy cansado de esas putas hoes No buscan nada nuevo, los mueve su adicción Así es el pedo, mira, lo estamos haciendo Rompiendo muros sabemos cómo hacerlo Así es el pedo, mira, lo estamos haciendo Rompiendo muros sabemos cómo hacerlo Una magia negra, podemos Vete de cuenta, la revolución representa Y tumbo tumare, a los morros como varios Morros con un bravo, con el chaus y con el maio La magia negra, podemos Que se den cuenta, la revolución representa Y tumbo tumare, a los morros como varios Morros con un bravo, con el chaus y con el maio ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!